Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a otro vídeo por el canal, hoy vamos a hacer la review de la distribución MX Linux, que bueno MX Linux viene de la antigua comunidad de Antix, o sea no es realmente derivado de Antix pero si que tiene un gran soporte de la comunidad de Antix y bueno está basado en Debian pero vamos es una familia de sistemas operativos que lo que quieren combinar es elegancia y sistemas de escritorios bastante eficientes que además tienen una alta estabilidad y un gran rendimiento. Es decir tener un sistema más o menos elegante que funciona bien y funciona bastante rápido, o sea es bastante eficiente. La página web creo que está en inglés pero vamos aquí tienes un poco en el about us que te dicen un poco de que surgió de colaboración con la comunidad de Antix para soportar MX Linux que bueno empezó en 2013 entre la comunidad de Antix y la antigua comunidad de Mepis. Bueno entonces los desarrolladores de Antix se unieron a la comunidad de Mepis y generaron lo que es bueno lo que es MX Linux y bueno no sé si lo pondrá por aquí pero vamos básicamente está basado en Debian. Debian que es como si fuese otra distro que nace de la comunidad de Antix y de Mepis creo que era y bueno tienen tres entornos de escritorio principales XFC, KDE y Fluxbox. Entonces XFC es el más mimado, es el flagship y bueno es básicamente MX Linux o Debian con un poco customizado con XFC. Básicamente XFC con una barra a la izquierda y ahora lo veremos. Tenemos también aquí con KDE, pues bueno KDE no tiene mucho misterio, aunque sí es cierto que tienen aquí el relojito que queda bastante chulo. Y bueno también tienen Fluxbox que básicamente es como estilo Openbox, o sea bastante liviano, sin grandes gráficos porque realmente no es un entorno gráfico, sino es más un gestor de ventanas sin llegar a ser un gestor de escritorio como tal o ya no sé qué nombre tiene. Pero vamos, básicamente tienen tres, XFC, KDE y Fluxbox que es como si fuese Openbox, es una del estilo de Openbox. Y bueno vamos a coger MX Linux y vamos a bajar el sabor de XFC, vamos a Download. Tenemos aquí el sabor XFC de KDE y de Fluxbox. Entonces tienes aquí la versión de 64 bits y la de 32 bits. Tienes aquí la de KDE que simplemente es 64 bits y Fluxbox que es tanto 32 como 64 bits. Y bueno aquí tienes pequeñas aclaraciones de que básicamente tiene 64 bits y soporte de Debian Stable. Y bueno esto también tiene 32 bits de Debian Stable y el AHS es Advanced Hardware Support que básicamente tiene soporte de hardware extendido o avanzado. Que bueno que incluye soporte para AMD Ryzen y AMD Radeon, es decir las tarjetas gráficas últimas o los últimos gráficos de AMD. Y bueno aquí ya simplemente tienes Fluxbox 32 y 64 bits, bueno 64 y 32 bits con el kernel estable de Debian. Y aquí tienes simplemente KDE, entonces yo voy a coger el flagship que es la principal de MX Linux, el sabor principal que es XFC. Le damos a descargar, tarda un poco porque tiene que bajar lo de SourceForg. Lo bajamos, instalamos y probamos. Pues bueno una vez bajado MX Linux la ejecutamos, en mi caso es de una máquina virtual de VirtualBox. Con F2 podemos seleccionar el lenguaje y ponemos Español y básicamente las opciones es cargar directamente MX Linux, iniciar desde el disco duro, comprobación de la memoria y arrancar desde RAP. Seleccionamos la primera opción que básicamente va a empezar a cargar el entorno live de MX Linux y ahora simplemente tardará un poco y cuando cargue continuamos. Pues bueno ya me ha cargado el entorno live, el entorno escritorio, bueno el fondo de pantalla tarda un poco en cargar bien, pero lo que vamos a hacer, tenemos aquí la pantalla bienvenida, pero lo que vamos a hacer es instalarlo y ver que tal se comporta instalado, aunque aquí ya tenemos el entorno live y podremos probarlo. Condiciones de uso, bla bla bla, bueno te comentaré un poco condiciones de uso, habitualmente esto no se ve en muchas instrucciones Linux pero se omite. Bueno, configuración de teclado, en este caso voy a seleccionar Español, ok. Le doy a Siguiente, un momento, ¿había alguna configuración más? Nada, simplemente el tipo teclado, Español o Americano. Le damos a Siguiente, ahora vamos a seleccionar el tipo de instalación, en este caso voy a utilizar todo el disco duro que es básicamente la máquina virtual, sino aquí se podría seleccionar cuánto quieres de root, cuánto quieres de home y demás, pero vamos, le damos todo a root, si no podremos personalizar el diseño del disco, voy a coger esto y le voy a dar a Siguiente. De todas formas puedes customizar aquí lo que tenga root y lo que tenga aquí home, voy a hacer mitad y mitad, ¿vale? Aunque yo creo que puedes dejarlo todo a root. Le damos a Siguiente. Está bien a formatear y utilizar el disco duro entero SDA por MX Linux, es básicamente que va a empezar a formatear y te avisa antes de que sigas, porque una vez le des a continuar, esto no es como la típica distribución de Linux que tú haces todos los pasos y luego al final ya empieza a formatear todo, sino que esto ya tú le vas dando y va haciendo las cosas. Y mientras tanto se está copiando e instalando el sistema y mientras puedes configurar el equipo. Bueno, el nombre del ordenador o el nombre del equipo le vamos a llamar Rengtec, dominó el ordenador y demás, lo dejamos así, ejemplo.com, equipo de trabajo, localización en español de España, zona horaria Madrid, el reloj del sistema usa la hora local, bueno, sí que use este formate ahora, el nombre de usuario, pues vamos a definir Rengtec, contraseña del usuario principal, volvemos a introducir la contraseña para verificar que está bien, que de hecho se pone en verde, luego tenemos la cuenta root, que es la de administrador, la vamos a omitir, le vamos a dar autoingreso para que haga autologin y guardar los cambios del escritorio live. Le damos a siguiente y en principio yo creo que simplemente está ya haciendo todo el proceso de instalación que ha empezado bastante rapidito. El instalador pues prefiere el de calamares o el Ubiquity que es más completo, pero vamos a ver qué tal se instala y cuando termine continuamos. Pues bueno, ya ha terminado el proceso de instalación, por defecto te hace un autocheck de reiniciar automáticamente el sistema cuando el instalador esté cerrado, es decir, cuando le des a terminar que reinicie automáticamente el sistema, que es lo que voy a hacer, y ahora debería reiniciar. Entonces ahora estará el sistema instalado, por tanto reiniciamos y vemos qué tal se comporta. Bueno, pues ya nos ha arrancado directamente el group en el cual tenemos aquí, pues básicamente no tenemos muchas opciones, sino básicamente arrancar MX Linux 21.2, que había olvidado que se llama Wildflower. Bueno, empieza a cargar, no debería tardar demasiado, yo creo que de hecho casi lo puedo dejar, en un momento que me salen aquí todos los mensajitos de la máquina virtual. Vale, igual tarda un poquito más. Pues bueno, ya ha arrancado, ya tenemos aquí el mensajito de MX, la pantalla de bienvenido de MX Linux 21.2, Wildflower, tenemos aquí las FAQ y demás, esperamos, uff, qué feo el PDF. Es bastante ligero, eso sí. Por cierto, antes de que haga nada, control alt, debería abrir el terminal, que lo abre, perfecto. ¿Qué terminal es? XFC, pues oye, la stick no está, no es fea. Bueno, antes de que se me olvide, Htop. ¿Cuánto está consumiendo el RAM? 600 megas, es bastante, bastante liviano. Bueno, hacemos un apt-get-update, en este caso nos da fallo porque no tenemos permisos, porque hay que hacerlo con sudo apt-get-update, actualizamos todo, y de hecho vemos que esto estaba basado en Debian, y de hecho los repositorios que pilla es de Debian Bullseye. Pues bueno, empieza a actualizar, y bueno, simplemente que actualice un poco para ver que esté, todos los repositorios actualizados. Y mientras tanto vamos a ver la pantalla bienvenida, pues frecuenterías questions, herramientas, retocar, panel... Vamos a herramientas a ver qué hay. Pues las podemos ver ahora, la iba a ver más tarde, pero yo creo que se puede ver ahora. MX Live USB, para escribir tu propio USB, aunque tienes Balena Ether o tienes Rufus. Bueno, Rufus creo que no está para Linux. Pero vamos, básicamente seleccionas una ISO, y seleccionas el USB, la ISO, y como la quieres, escribir. Pues bueno, un escritor de imágenes USB. MX Snapshot. Esto tiene que ser como una Time Machine o un Backup, ¿no? Correcto, vas tomando snapshots. Es decir, tú tomas imágenes o capturas de la del sistema para poder restaurar una versión anterior. Thatcher root, rescue scan, bueno, para hacer un poco un scan de rescue, que supongo que es como un recuo. Tienes un job scheduler, que no sé qué hace. Programador de trabajos, esto no lo había visto. Bueno, supongo que es como cuando tú en Windows programas tareas. MX, opciones de inicio. Muchas de estas herramientas piden permisos de acción instalador, de root. Aquí puedes configurar el group, que bueno, por defecto te inicia en 5 segundos. Puedes poner aquí 7 o 3, lo que quieras, ¿vale? Iniciar, si tienes distintas opciones, cualquiera es que sea por defecto. Parámetros que se pasa al kernel. Puedes cambiar el fondo. La pantalla de bienvenida también la puedes cambiar. Empezar, mensajes muy detallada o poco detallado. Bueno, puedes customizar cosicas, o sea, está bien. MX limpieza, que nunca, no sé qué herramienta será. Pues bueno, una herramienta de limpieza estilo CC Cleaner, pero vamos, una herramienta propia de MX Linux. Un momento. Quiero ver si tiene nombre, porque no sé si es una herramienta que no conozco. Pero, sí, tiene toda la pinta de ser propia de, sí, es una herramienta propia de MX. Aunque supongo que se podrá utilizar para otras distribuciones de Debian y demás. Bueno, configuración, editor del menú, sobre MX Linux, instalador de controles de driver de NVIDIA. Esto es interesante. Bueno, en mi caso no, porque no tengo tarjeta gráfica de NVIDIA, pero sí que sería algo interesante. Bueno, pues, te detectaría el kernel, los controladores y te actualizaría los drivers de NVIDIA. Instalar codecs, yo creo que esto es el que me lo puede hacer, por tanto, vamos a ver qué tal se comporta esto. Esta aplicación le permite instalar codecs, o sea, codecs privativos, pues empieza a bajar codecs privativos y lo instala, por tanto, bastante bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, pues, me está instalando los codecs y, de hecho, me los ha instalado. MX Conky. Conky es... Ah, ah, o sea, este panel es Conky. Ah, no, pues es SXFD panel. O sea, esto es SXFD panel, pues entonces no sé por qué están utilizando Conky. Bueno, fecha IOR, asistente de redes, seleccionar audio, brillo Sistray, MX Tweak, a ver si tienen así de configuración. Panel abajo o arriba, que toca aquí, perdón. ¿Esto se aplica automáticamente? Ah, no, 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 no aplica automáticamente. Por tanto, me ha bajado el panel en horizontal, que es el típico panel que tenemos aquí de XFCE, que simplemente en vertical es como te lo pone por defecto MX Linux. Pero vamos, en horizontal tendrás aquí ya el típico distribución que tiene XFCE. Bueno, puedes customizar el tema, aunque como le dé, puedo liarla. De hecho, creo que le ha liado, voy a dejarlo así. Pues bueno, tienes pantalla, ah, puedes ajustar la resolución, 1920x1080, XRender escalado, brillo, bueno, algún parámetro de customización, pocos, pero algo no tienes. Arreglar claves, instalar paquetes, tiene un software defender, tiene una tienda de aplicaciones MX Linux, supongo que sí. A ver, un poco feo. Tienes aquí una carpeta con todas las categorías que tienes de software, o sea, el software clasificado por categorías, audio. Tendrás Audacity, seleccionas, tienes email, tienes por aquí Evolution, tienes también, yo qué sé, idiomas. Ah, bueno, estos son directamente idiomas, o sea, no para aprender idiomas, sino directamente idiomas. Pues le damos a instalar el software, te lo empieza a bajar los paquetes y te empieza a instalar, ¿no? Leyendo lista de paquetes, igual un poco lento para mi gusto, pero creo que lo está instalando. Voy a dejarlo, a ver qué tal. Entonces, bla, 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 se van a instalar estos paquetes, sí. Bueno, pues tiene para instalar software, la tienda un poco fea, pero yo creo que sí que instala todo bien. Vamos a ver en el menú que tenemos aquí, dos escritorios virtuales. Vamos a dejar lo que está instalando en el 1, en pantalla completa y luego volvemos. Tenemos aquí Firefox, qué versión tiene aquí Firefox. Pues bueno, ya ha cargado Firefox, aunque va un poco peta porque estoy grabando y estoy utilizando una máquina virtual, por tanto el PC es un poco peta. Pero vamos, versión 104, que es más o menos, es una versión más o menos reciente. Tenemos aquí el explorador de archivos, que será Zunar, es Zunar, correcto. Pues bueno, un explorador de archivos muy sencillito, muy, muy básico, pero bueno, funciona bien. Tenemos aquí el instalador de paquetes, que es lo que tenemos en la otra pestaña. Que de hecho no sé si se termina de instalar, yo creo que está casi terminando. Aquí tenemos para subir el volumen y aquí, bueno, la salida del audio, la entrada que es básicamente el micrófono, esto no sé qué es. Ah, el clipboard, lo que hemos copiado. Conexión a internet, que en este caso es cableada, el idioma del teclado. Actualizaciones disponibles, 120, de los cuales son unas cuantas. Uf, o sea, yo creo que funciona bien, pero es estéticamente, es liviano. Pero, a ver, no es feo, pero podría estar más correo a la estética, aunque es una estética bastante funcional, las cosas como son. Y bueno, aquí tienes para terminar sesión y demás. Vamos a ver qué más software tienen incluido por aquí, por defecto, todas las aplicaciones sobre MX Linux. Pues bueno, MX Linux 21.2, versión de Debian 11.2, escritorio XFC 16.04 y tiene soporte hasta junio del 2024. Pues bueno, un poco de información aquí del PC, estoy utilizando un giga de RAM, bueno, Ryzen 5 3400G, bla, 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 un poco de información sobre el sistema. No está mal. Actualizar Kernel en Live USB, administrador de disco, que será Nome Disk, sobreentiendo. Bueno, mientras tanto que vaya cargando. Ah, pues no es Nome Disk, no sé qué herramienta es. Bueno, administrador de discos, tienes Clementine aquí como reproductor multimedia. Tenemos por aquí, bueno, Clementine, reproductor multimedia. Pues bueno, en principio vemos que funciona todo bien. Que más que Audacity lo he instalado, supongo que habrá terminado. Bueno, pues Audacity está instalado. Ah, nos ha saltado aquí el actualizador. Un momento que llevo aquí demasiadas cosas, pues bueno, tenéis aquí Audacity. El actualizador, que si tú pulsas aquí, te salta el actualizador. Y te dice, tienes esta versión del paquete, el 236, yo que sé, del group. Tienes la 204 y se va a pasar a la 2063. ¿Quieres actualizar? Sí. Pues aquí le das a actualizar, perdón, le das aquí a actualizar y te empezará a actualizar. Y aquí estamos. Vamos a ver cómo es el proceso de actualización, aunque igual no es lo óptimo si quiero que la review vaya bien. Pero vamos a ver el proceso de update. Te dice, ¿quieres actualizar estos paquetes? Sí. Y bueno, te empieza a bajar todos los paquetes. Sudo apt-upgrade y luego apt-get-update y luego hace un upgrade. Pues bueno, tenemos aquí Clementine, Thunderbird, que es un gestor de correo clásico. Conky Manager, ConkyTaggle, que no sé qué hace. Si te digo la verdad, no lo he utilizado nunca. O sea, ¿qué más hay por aquí? Emulador de Terminal, que bueno, es un terminal. Evolution, como gestor de correo. Feederpad, que es como Headed, pero bastante más ligero. FileZilla, bueno, es un... Lo instalaba yo antes, que es un gestor de FTP. Foliate, que es un visor de libros electrónicos, que supongo que es estilo alternativa a calibre. Bueno, también estaba por ahí. Gini, creo que era. Sí, bueno, es un ID. Gini, tienes el explorador de archivos Tuner, gestor de Bluetooth. También tienes para instalar desde Synaptic. Gestor de tareas, de ventanas, GMTP, Htop, que lo hemos utilizado antes, creo. Tienes aquí el gestor de paquetes GDebi. O sea, tú bajas un punto de internet, haces doble clic y se lanzará GDebi y te permite instalar paquetes de Debian. Bueno, tiene LibreOffice incluido. Vamos a ver qué versión de LibreOffice, ya que estamos. A ver, está basado en Debian. Bien, por tanto, no esperéis en estilo una distribución de Arch que tenga toda la última versión. Entonces, construirle gestor de usuarios, gestionar repositorios, limpieza, reparar inicio, el tweak. PDF Arranger. Pues bueno, esto es una herramienta de PDFs que igual hay que ver. Pues bueno, tienes aquí un gestor de PDFs. Vamos a terminar de cargar aquí a LibreOffice. A ver qué versión tenemos de LibreOffice. La versión... La... La 7.04. Bueno, no es una versión... No sé si es la última, pero al menos no es una versión estilo la 5 o algo así, súper mega desplazado. También incluye VLC como reproductor multimedia. Tienes Timeshift como Snapshot. Que no sé si es lo que utilizo por defecto. Transmission como gestor de torrents. Bueno, también está WebCamoid. Que básicamente es estilo Chis. O sea, una herramienta para ver la cámara web. Terminal de XFC. Y creo que hay aquí los terminales. Yo quiero saber... El emulador de terminal es el que está abierto. Pues me ha dado feo. No sé por qué. Igual porque estoy actualizando. Y creo que estaba actualizando el kernel. Por cierto, ya que estoy... Una M-A. El kernel es el 5107. Por tanto, el 51018 es el que está actualizando. Pues bueno, vemos que actualiza todo. Estáticamente no es feo. Aunque es muy... En la técnica es muy vasta. Pero vamos, si tiene Debian. Es un sistema muy estable. Que funciona bastante bien. Y por cierto, al estar basado en Debian. Todos los puntos de Debian. Se pueden instalar. Con GDebian. O sea, los bajas y doble clic. O si no, sudo dpkg-i. Y nombre del paquete a instalar. Esto se los das bajo. Y recordamos que al estar basado en Debian. Todos los comandos de Debian o de Ubuntu funcionan. Por lo tanto, sudo apt-get-update. Te actualiza los repositorios. El sudo apt-get-upgrade. Te actualiza el sistema. Y sudo apt-get-install audacity. O demás. Te funciona. La pregunta es... ¿Tiene los snaps por defecto? Sudo snap install firefox. Yo quiero ver si los snaps están habilitados por defecto. No. Yo creo que se podría instalar. Con sudo apt-get-install snap-ti. Y luego podrías ejecutar snaps. Yo creo que sí. La cosa es que como tengo aquí. El updater. Haciendo cosas que... No sé si está compilando. Si está con el make. Por tanto, está con cmake. Está compilando código C, creo. Al menos tiene toda la pinta eso. Pues bueno, hemos visto que funciona bastante bien. Y bueno, tenéis aquí esta distribución basada en Debian. Que a la gente le gusta. Y podéis echarle un vistazo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.